Si supieras cuantas ganas tengo de fumar, de beber, de inhalar, de gritar, de pasar noches en vela Mirando las estrellas y que una bellaca por mi se muera Caminar a la orilla del mar, de saber manejar, de rolar en un Mazda Me levanto muy temprano para trabajar, no me voy a quejar porque a mi nada me falta Simplemente me agrada vivir sobrado, deambular en un estado alterado, distorsionado Reflexionar sobre el camino pisado, planificar mi yo futuro con los ojos colorados Sé que somos un fragmento, siento que la vida es corta, traigo escuela de jiraya y eso claro que se nota He intentado mil veces dejar las drogas, me sorprendo a mi mismo solo cambiándoles forma Sé que soy un cabezón, por eso vuelvo a tropezar, también sé que soy cabrón, por eso me levanto A pesar de fracasar, no he dejado de intentar, por eso soy un ganador aun cuando fallo Apasionado de pipazos mañaneros, con firme convicción que el amor no es pasajero En ocasiones he sentido que me pierdo cuando ando taquicard y no encuentro ponerle frenos No me arrepiento de gastarme mi dinero, entre moteles y mujeres que no quiero No me arrepiento de gastarme mi dinero, entre moteles y mujeres que no quiero